¡Muy bien! 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 Pero yo tengo dificultades, mi vida, mi entera, mi entera. La policía de la presa, si yo no tengo la música, ¿qué es lo que yo puedo cantar? Yo espero que mi mamá sea la mona. Mi mamá sea la mona? Pero mi mamá sea la mona, mi mamá sea la mona, mi mamá sea la mona. Que nosotros se howlan de mi mamá sea la mona, mi mamá sea la mona. Socha que me ponen para la vive, hasta el siglo XXI. Mi amo. Mi mamá sea la mona sea la mona, mi mamá sea la mona sea la mona theぜ. Sí, por eso es que la mona sea la mona sea la mona sanaa sea la mona. Y Для de la presa, ¿qué es lo que se hizo? Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. se guarda un corte como de si je pp privé un mes que vous allez découvrir la norma par rapport a son parcours séparo si vous comprenez p élite danseuse n'est pas au congo a commencé a danser au congo par rapport a son parcours avant d'arriver en europe elle était danseuse quelque part d'un des grands groupes que vous allez connaître dans les jours à venir bonsoir fallonne bonsoir à tout le monde moi je suis arc en ciel zola le professeur de tous les élèves la question que je vais poser à fallonne est celle-ci fallonne quel style tu veux faire vraiment à la langue parce que là j'ai découvert que tu as fait un style genre soukousse tu vas rester sur ce style ou bien tu vas faire plusieurs styles en même temps j'espère que tu as compris ma question merci pour la question euh style ya musique qui n'ont pas la soukousse comme décalé quoi il y a un des styles où on est sans à l'aise on sentit vraiment que on a vraiment la cata la musique donc on a un style nous sousté on voit une rumba on voit une rumba mais je ne sais pas je ne sais pas dire non dans la rumba mais le style est un style les bases sont hauts dans la rumba mais si on a une rumba et yembala pourquoi pas mais pour l'instant on a un style haut dans la rumba d'accord d'accord ah merci bon avant singel tu n'as pas l'issue ou tu as l'acoustique bien je t'encourage et je te félicite si tu as un singel ou est-ce est-ce que tu as l'album est-ce que tu as l'acoustique ou bien tu as l'acoustique ou est-ce que tu as l'acoustique ou est-ce que tu as l'acoustique tu as l'album tu as l'acoustique tu as l'acoustique ou 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 tu as l'acoustique et après là nous avons préparé l'album merci je voulais juste apporter aussi ma lumière par rapport à la question des arc-en-ciel excusez-moi si j'interviens beaucoup parce que il faut ne travailler pas seul hein Ellos no trabajan sola. Y luego, Fallon no decide solo. La decisión se pasa en el colegio. Por ejemplo, la cuestión de la acción al tema del ritmo, del estilo de música. ¿Eso fue eso, no? Sí. La decisión no viene de Fallon, se viene del colegio. Cuando el colegio decide que va a funcionar como eso, ella sigue. Porque los personas que tienen experiencia, que la acompañan en su carrera, es lo que es realmente importante y que falta de los días en la carrera de la mayoría de nuestros artistas. La mayoría de nuestros artistas, ¿por qué? Porque ellos evolucionan solo en la música. La música, no la hacemos solo. ¿Vale? Vous allez remarquer les Kofiolomidé, qui nous ont précédés de la musique. Ils ont toujours travaillé en équipe. Vous allez voir, il y a un chargé de communication, il y a un directeur artistique, il y a des conseillers, il y a des producteurs. Il y a toute une équipe qui se mettent autour de l'artiste pour que l'artiste évolue. On en a vu avec les Kofiolomidé, les Fali, les Jibempiana. Ils sont toujours entourés. Et quand un artiste évolue seul, ça lui prendra vraiment du temps pour qu'il décolle. Donc, Fallon a eu la chance de se retrouver autour d'une équipe, et cette équipe croit en elle, et cette équipe l'accompagne. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Donc, c'est ce point-là. Je ne sais pas si, Arc-Ancien, vous avez compris. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Ah, merci. Maman, quoi faire ? Merci. Ah, maman, prenez place. Merci. Ah, maman, vous avez pris le colis ? Oui, oui. Donc, nous avons rempli les fiches de renseignements, déjà c'est bien. Donc, nous avons les coordonnées, nous avons les liens, nous avons le système. A chaque fois, nous avons organisé un message. Il y en a un conjoint qui est dans mois d'août ? Oui, oui. Voilà. Donc, ça tombe bien. Parce qu'envoie mon pesant à Aoi déjà, les 7 juin, donc tous en a juin, c'est mieux que, c'est ce que toujours je conseille, surtout d'un bateau, 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 d'un bateau. Pour moi, y'a un bateau, d'un bateau, d'un bateau, d'un bateau, d'un bateau. Alors, ça qu'il y a des temps, j'ai dit qu'on a déjà mis le bonnet, de deux mois avant, je vois que c'est comme... Donc, c'est ça le conseil de l'Seule, que t'elle simplifie, oui, non ? Versquilles qui vous a Brightif venait, il faut que tu n'arrives le bonnet de deux mois avant. Mais si je suis alléetyً, tu me dis avant, les 7 juin dinner, c'est prévu pour un mois. Así que desde que el principio se hizo Masurá No significa que debes sernirnos en Masurá Desde que el principio se hizo Masurá en Colombia Un mesur a 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 un mesur en Kinshasa No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Entonces, no te preocupes ¿Qué es lo que te preocupes? Sí padre, tu penses que te preocupes Y yo por después yo también, vi cuida la FRET y que estamos ayer de financiación. Yo también, en la CEREO, porque tiene que haber 12 años que tengo trabajado en la misma cosa. Yo he estudiado la FRET, ahí en la CEREO, y ya 12 años. Así que si tú te cuida, lo ayudas a hacer que haya trabajado por 12 años. no es un contener, no hay gente que hace un contener esos conteneres estaríamos tratando así que hay que dejar que ese contener a ellos la reunión y hacía les señores que ellos estaban enеты antes porque era muy seguro que ellos estaban en cuenta ellos estaban en cuenta entonces los amigos se publicaron porque ellos estaban en cuenta es un registro a un batman la sala contener c'est différent nous c'est une société l'état et du show tout le dos a même l'assurance il ya l'état je comprends pas tout à l'assurance la viso donc c'est pour ça aujourd'hui c'est pas dit qu'on n'est pas combattant ça va contener c'est différent vraiment il faut il faut comprendre l'eau croire un mot je crois qu'il est au moins toujours un prépare au monique et aux arts la place de l'ocomac a au moins on en voit même des voitures basse l'éterne aux outils n'a tous à l'autre aux outils pour remarquer que c'est différent avec battre sur le team dans mon ami mais équipé vous voyez aussi on peut t'envoyer aussi si la fiche est donc agence n'aggravaient à wala lion la 3 à venir à l'arrivée au milieu et puis la paris les amis n'a un amel et aux autres donc n'avoue les pénils kuna m'a bing rango du foire ou remarqué qu'est ma kumbu zakar moco même à tababini jdm n'a bas mac c'est le même et la même famille donc pour aller rester au courant qui n'est pas secrétaire à présenter ma carton bonjour je me présente comme ceci la rose la barbie en fait j'ai une question pour koko rama qu'est ce qui a fait que koko rama puisse travailler avec fallon comment il a repéré fallon en fait comment ça comme aussi en fait c'est ça ma question c'est pour la question fallon et n'aïba à fallon à partir à jrj be mamenga il dit aux travaux cana et tout a vraiment à quoi grossi on a découvert qui fallon par rapport à jrj be mamenga Para poder hacer algo. Porque si nos hicimos con la música, y nos integramos. Y yo a contigo, nos equips y nos integramos. ¿Pero que nos dijimos? Sí. Cuando nos hicimos con la conferencia, nos han obvio. Nos han obvio. Todos tienen una reunión, desde el cuarto de mes días. Hay que tener una reunión. hay que encadar el mokak todo eso que lo ha caído ¿Crees bien, mami? Mami te pido ¿Crees bien para la respuesta? Sí, sí Merci, ok Si, entonces, el abuelo, el abuelo, la flash Siempre hay que tener en cuenta, que siempre hay que tener en cuenta Cuando nos preguntamos, ¿cómo podemos tener que ver mi campo? ¿Qué es mi hijo de la corona? ¿Qué es mi hijo de la película? ¿Qué es el cine de la gente que trabaja en la misma forma de la gente? y trabajamos con la amortización de los niños, porque los niños se han recuperado. La segunda pregunta es que si alguien tiene un avantage de los niños, tiene un avantage de los niños. ¿Puedes evitar la dificultad de los niños? ¿Y el avantage de los niños se han recuperado? ¿Y el avantage de los niños se han recuperado? Si alguien tiene un avantage de los niños, ¿no? ¿Y el avantage de los niños se han recuperado? ¿Y el avantage de los niños se han recuperado? ¿Por qué pueden trabajar? ¿Y los niños se han recuperado? ¿Cuál es el problema? ¿La profesora es osé? Sí. ¿En la profesora? Tiffany Hiroshima. Ok. Ah, nos hanes amiguit. El a osé. El a osé. El a osé. Nos hay osé. A nos hongos, el a el osé. Gracias. ¡Dónde la profesora! Espere todo el pato. ¡Dónde la profesora! Los policías. ¿Qué es eso? para hacer un viaje de las lindas. De manera que hay una estrategia para crear la vida. Y es que si hay una linda, no hay una buena gente. Entonces, no hay un estilo de vida, no hay un estilo de vida. No, hay un estilo de vida. Esto es un estilo de vida, y a todos los intereses, no hay que interéssez, la personalidad. Gracias, papá. ¡Vamos! 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 Espéren que nos hemos hecho el turno y que fuimos. ¡Vamos! 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 el tiempo que usted está dedicado a responder a esta invitación. Gracias. Vraiment, te deseo pasar una buena noche y a la próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡你要페 nagasAPON. ¡Gracias! 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 ¡ mejor Betis tan fácil, hay des bra RMITIT невidad, el rack de tensión, allette de dificuldín, ¡Suscríbete al canal! 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 La Star na Bisou a Lyon, a la harina, a la harina. La Star na Bisou a Lyon a la harina Hiroshima, la tifa tifa, tifa tifa. Neni maman. Si 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 si, la verdad es chérie, la verdad es que nosotras 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 nosotras. La verdad es que nosotras 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 nosotras. No, en la conferencia de la presencia, hay una petición que tiene que ser bien y respetado. Hay que decirlo. No, 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 no. No, 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 no Yo quiero agradecer a mi ingeniero. Porque la gente se encadra. La gente se convierte en un país congolismo. Se convierte en un país que se convierte en un país. Si no es un país que se convierte en un país, no es un país que se convierte en un país. Inspirando la gente. NiHOP, no es un país que no es humana. En este caso, no es una herramienta política. Ella quiere ser Maya para enviarme Steve Tua. Pure esto para que lo veas носita Pero aquí está v Trip savourada por lo que lo aprende. ¿Entendrá que lo aprendez? Koso阿r Ör Bilovi, quiero agregar el stato de 1987. Entonces yo no escribo. Muchas gracias. Gracias, Hiroshima, la presencia de la policía de la presencia. ¿Cuál es la impresión de la policía de la policía de la presencia? ¿Cuál es la impresión de la policía de la policía de la policía? ¿Cuál es la música de la policía de la policía? ¿Cuál es el equipo de la policía de la policía de la policía de la policía? En Lyon, la conferencia de presa, ya que la gente está en la Bandeja, ya que en Lyon, ya que en Lyon, ya que es una buena idea, ya que con mi hermano, mi hermano, ya que mi hermano, ya que mi hermano, ya que mi hermano, ya que mi hermano, hay un futuro. Como dirigimos con mi hermano, es importante para nuestra vida, y en la vida, y en la Bandeja. ¿Cuál es el Dio que me haces? Estas en su vida. Estas en su vida. Para que me ayude, te apoyes y te apoyes. Y hay aún más oportunidades. Si tu me hablas, tu me hablas cuando te lo puse. Pero la vida es un poco de courage. Ya sabes que tú eres un poco más que tú eres un poco más que tú eres un poco más que tú eres. Gracias papá. Si tú eres un poco más viejo, le viejo. Cuando yo estaba en la zona de Lyon, yo estaba en la zona de la ciudad. Yo tenía mi trabajo. Todos ellos asistieron a la pequeña sierra. En la conferencia era de presas. Yo tenía impresión que hiciste tuyos. Te lo quedaron las cosas. Yo también tengo muchas cosas que se acercan a mi canción en Lyon. La música de la acústica es muy bien. Yo tengo la música. Gracias a todos, gracias a todos por respetar la invitación. Gracias a todos por respetar la invitación. Gracias a todos por respetar la invitación de la presión de la Policía de la Presión. Gracias a todos por respetar las tres cosas. Gracias a todos por respetar la Policía de la Presión. Gracias a todos por su apoyo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.